¡Está nevando! ¡Está nevando! Ignacia gritó ¡Está nevando! ¡Todos salimos corriendo! ¡Y salimos solos! ¡Solo nevamos! Obviamente este canal ¡Oh, está nevando! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juan Faye y esta es la primera vez que grabo en el baño en un avión Si eres nuevo o nuevo en este canal bienvenido, bienvenida te invito a que ahí abajito te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Y si eres nuevo en el canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te de la bienvenida como se merece No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Los amigos, ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy en el baño en un avión? ¿Por qué estoy grabando acá? Y es que en estos momentos estoy yendo rumbo a Nueva York Están muy emocionados porque este viaje, pues me invitaron de parte de TikTok y de Warner Bros me invitaron a ver una película y grabar mucho contenido sobre esa y es de un musical que a mí me gusta mucho Estoy muy contento, muy emocionado Vean el vuelo va casi vacío Puse mi computadora, estoy editando un video y tengo de ahí como toda mi comida y... como que me agarre toda la fila para estar más cómodo, ¿saben? Esto siempre lo quise hacer se supone que pones el papel no, esto ahí no está funcionando no no, no es este voy a agarrar papel lo vamos a poner acá y... oh por dios, tengo nervios no sé si esto vaya a funcionar bueno, con el piecito porque me da asco tocarlo ah aquí bueno, se cortó, no fue tan divertido como pensé amigos, pues ya llegué, estoy afuera del aeropuerto de Newark, que queda muy cerca a Nueva York y pues que creen que aún no llegan por mí estoy aquí solito y con frío, afuera del aeropuerto sálvenme ¿alguien viene por mí? ¿alguien? ¿señor? ¿alguno del auto? ¿alguien viene por mí? la persona que viene a buscarme no es de aquí también es como extranjero habla como con un acento muy raro y no le entiendo nada amigos, sin inglés no es muy bueno o sea, imagínense tratando de entender a una persona de otro lugar no sé de dónde es pero no le entiendo lo que dice no es de aquí acabo de entrar justo al hotel ahí está Central Park venía en el taxi actualizando, actualizando, actualizando y dije, seguro apenas cruce la puerta del hotel va a suceder y así, tal cual acabamos de llegar a 100.000 seguidores en Instagram o sea, siento que todo es como una señal, ¿sabes? oigan, y nosotros pensábamos que ya habíamos cenado pero nos trajeron a volver a cenar vamos a comer de nuevo Ignacia tiene sueño, ella se quería ir al hotel estás en Nueva York vean qué hermoso está esto wow y aquí las señoritas vienen con sus maletas porque llegaron tarde de su vuelo tranquilo, típico les acabo de llegar al hotel este es el cuarto que me dieron tengo ahí mi camita, mi desorden mañana tengo que despertarme a las 5 de la mañana con el frío que va a estar haciendo espero que ya esté nevando tengo mucha emoción porque nunca he visto nevar no conozco la nieve y miren que la voz ya está como medio es el mañana vengo del segundo día se supone que debería estar nevando pero no está nevando hola chicos estoy muy triste porque no está nevando hola, ¿cómo estás? hola, hola ¿cómo te fue levantándote tan temporal? como 5 y 30 de la mañana tengo sueño, sueño si no nieva voy a estar muy triste hola, hola 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 eso es demasiado corto mi cara mi cara lo sé mira que bonito está el arbolito de navidad mira que bonito está el arbolito de navidad y y estamos en este momento en Washington Heights el barrio en el que se inspiraron para hacer esta película ¿qué tienes que decir de la nieve? ¿cómo estás diciendo de la nieve? no es solo lluvia chicos no no es solo lluvia es solo lluvia y... ¿qué? ¿qué es esto? está nevando estábamos desayunando cuando de repente vean esta maravilla empezó a nevar obviamente todos los de allá adentro fue como está nevando y se abrigaron más y ya nosotros fue como tuvimos que salir o sea literal somos los latinos emocionados porque está nevando y todos los demás como está nevando me acaba de caer uno en la lengua amigo yo no conocía la nieve bueno a Ignacia ya le dio frío porque ya te metiste pero está nevando está nevando amigos llegamos al lugar en el que vamos a grabar estoy aquí en la camioneta con calorcito vamos a grabar un tiktok con las personas de la película y estoy muy emocionada con eso está bien loco como que es un tiktok mío y lo está produciendo como un montón de personas está bastante bastante loco los de Warner básicamente están haciendo todo o sea yo solamente tengo que poner mi carita y ya ni siquiera tuve que hacer la core yo tengo un coreógrafo para eso ahí hay un montón de personas como viendo en que momento van a hacer la transición la coreografía en que momento parezco yo todo está bastante loco el director del tiktok que estoy por grabar es coreógrafo muy famoso de programas como So You Can Dance no puedo creer que esto estoy hablando no puedo creer que haya como unas 10 personas trabajando en este momento para grabar un tiktok para mi cuenta muchísimas gracias a Warner Bros. por esta oportunidad y también a tiktok por tenerme en cuenta a mí y obvio también a ustedes porque esto no hubiera sido posible sin todos ustedes wow no lo puedo creer, esto está increíble ¿no ha hecho eso? 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 ok pues atrás nuestro tenemos una pista de hielo increíble de la ciudad vean 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 así que pues nos podemos ir de Nueva York sin patinar allá así que vamos a ir a patinar ya mismo oigan pues patinar en hielo es muy caro así que no se logró oigan ya saben que a mí me gusta exponer a mis amigos y en ese momento voy a exponer a Luan porque vean o sea estamos a un grado hay que poder tomar malas decisiones como para venirte así en un día donde hace un montón de frío yo me estoy congelando en tu espuesta de muchas maneras me está exponiendo Juanpe mis rodillas están... o digo oigan miren lo que tengo que hacer este dedito para poder grabar este dedito está congelado este dedito me ha reclamado toda la tarde lo voy a perder porque es el que necesito para usar el celular y poder grabar cosas y poder sacar fotos si este dedito está enojado conmigo imagínense las rodillas de Luan Luan te odiamos Luan porque eres así con nosotros que te puso Luan que nunca hago esto pero hoy estoy bastante cansado ya más nos dijeron que podíamos pedir comida a la habitación así que yo no te pedí algo súper 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 durmete una hamburguesa seguís vamos a ir a Kim 가슝 vamos a hacer un tiro 3 2 4 2 1 ¡Gracias! Amigos, estoy en este momento con el protagonista de In The Hike Este hombre la rompe totalmente a la película Y bueno, los estoy conociendo... ¿Hablas español? Sí un poquito pero... Hay que decirle, no, 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 no rompió No es así, no es así Que eso es lo que usas Pero bueno, ya sabes lo que me dice ¡Luyuriki, Luyuriki! Estas dos niñas que están increíbles, bailan tremendo Estaban grabando Tik Tok y fue como que las mismas las vamos a grabar con ellas Son súper talentosas ¡Hola! Amigos que creen que ya llevamos dos horas de aquí y de repente yo dije ¡Mi vlog! Soy Rodolfo el reino. Pero si miren. Y miren en donde estamos, está hermoso. Que somos de verdad, ¿no? Que hermoso. O sea, vean toda la gente que está patinando. Después nosotros no, porque ¿cuánto vale? No, aparte es como que hay un montón de gente viéndolo alrededor y si nos llegamos a caer o algo no va a estar mal. Yo por eso me levanté. Yo ya tengo que correr porque ¿qué creen? Que mi vuelo es el primero que sale. Luego se va Ignacia en una hora. Y Luan se va hasta mañana. Yo soy el primero que me voy, ¿por qué? Estoy muy triste, me quiero quedar acá. ¿Qué tal el perrito? ¡Qué bonito! Y amigos, pues desde aquí los despido. Voy a terminar el video aquí porque este es el momento más bonito. No lo voy a hacer en el aeropuerto cuando ya esté más triste. Así que muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de suscribirse al canal. ¡Ole! Ya me tengo que ir. ¡Qué triste! Denle like a este video si les gustaría venir a Nueva York. Y compártanlo para que se cumpla. Y bueno amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Bye. ¿Alguien le puede dar así a la cámara? ¡Sí! Oh my god!